This is Joey, Paul, Willy and Frankie Lo que quiero hablar es sobre Acosoft Porque vamos a ver, cuando hablamos de MSX En tema cassette y algunas compañías aquí en Europa Pues no conocemos pues realmente pues Nadie que explotara el ordenador japonés realmente bien Excepto al comienzo alguna compañía española Porque había pasta de por medio Philips invertía dinero para que programase Bueno, aprovechando las posibilidades del MSX Pues por ejemplo juegos como Tentation Si conocéis o... y así, ¿no? De producto español, bueno, pues aprovechaba bien la máquina Pero hay una compañía holandesa Que tuvo diferentes nombres a lo largo de su historia Y que estuvo programando desde el año 1983 hasta el 88 Y que como digo recibió varios nombres Como por ejemplo Acosoft Los digo porque mucha gente igual los conoce Por el nombre que difiere, ¿no? Durante la época en la que a lo mejor compró un juego Eurosoft, Eaglesoft O también The Bytebusters, ¿no? La verdad es que esta compañía lo que hizo Pues durante muchos años Pues crear juegos en exclusiva para MSX Como digo hasta finales de los 80 Donde ya ha programado una cosilla Para Comodores 64, Spectrum Pero muy poca cosa, ¿no? Ya casi cuando estaban ya a punto de desaparecer Fue uno de los grandes productos redes soft para MSX Sin duda No se reconoce como tal y es una pena Porque realmente se dedicaban atención Al principio sobre todo A crear clones, ¿no? De las grandes recreativas de la época Pero es que estos clones a veces superaban al original, ¿no? O sea que, imaginaros Os diré unos ejemplos Por ejemplo Tienen un juego llamado Oh Shit Que es un clon del Pac-Man Pero incluían, por ejemplo, voces digitalizadas, ¿no? O sea que cuando mataban a uno de los Cuando mataban al Comecocos Pues decía Oh Shit Y así, ¿no? O sea, estaba muy guapo Sí Estaba muy guapo Y realmente merece muchísimo la pena Después también sacaron otros clones Como por ejemplo Jet Bomber Que lo acabo de ver ahora en el vídeo Ahí, ¿sabes? Que es un clon del Zaxo Y que realmente va a una fluidez tremenda, ¿no? Que realmente te quedas alucinado De que eso pueda, pues, correr en un MSX Sacaron también el X-Centípede Que es un clon del Centípede ¿Quién no lo conoce? Moonrider Un clon del Moonpatron O Robot Wars Que ese tengo un gran recuerdo Que es un clon del Berzer También fueron capaces de sacar Títulos que pasaron a la historia del MSX Como grandes programas Que ya no fueron clones Sino que fueron de creación propia Por ejemplo Un Shoot'em Up muy bueno Llamado Wood Blaster Que me dio muchísimas horas De divertimento en el MSX Y que raya técnicamente A una altura tremenda Tanto a nivel sonoro Efectos especiales De FX Como a nivel, pues, gráfico, ¿no? Y realmente, ya me digo Que merece muchísimo la pena Después también sacaron otros juegos Como Haunting House Blow Up O Farouk Revenge Que se suele llamar a esta La trilogía John Kobarski Que es un personaje Que ellos apodaron como mascota Y que realmente Repito Merece muchísimo la pena Echar un vistazo a estos juegos Porque técnicamente Es alucinante, ¿no? Yo conocía estos Acosoft, Eurosoft O The Bybuster, ¿no? Como se conocieron Durante muchísimas épocas De su historia A través de un pack Que tú lo viste, sabe En mi canal Que traía el MSX En MSX Los Philips Traen un conjunto De 25 cassettes De regalo Con 50 programas ¿No? Y Philips No pasa Esta conexión Creo que es muy clara Una empresa De pack de juegos Conocí juegos Que después con el tiempo Que me llamaron muchísimo La atención Y con el tiempo Me fui dando cuenta Que eran de estos Grandes programadores de MSX Entonces Eso sí A grandes rasgos Los seguidores de MSX Lo conocen a esta compañía Sobradamente Pero para los que no Lo conocen Pues animo A que busquen juegos De esta gente Porque realmente Les va a sorprender Por la calidad Tan alta De la que fueron Capaces de llegar Con el ordenador Con el estándar Nippon ¿No? Sí, sí Además Lo que me sorprende O sea Son holandeses Y Y cómo Pudieron llegar a O sea A hacer Ripoffs ¿No? Eso de Que dices Es que no es un clon Es un ripoff O sea Lo he hecho igual Pero le has puesto Le has cambiado a lo mejor Cuatro cositas y tal Pero Pero cómo Aun y haciendo esa técnica Llegaron a A A tener esa excelencia ¿No? Como decir Bueno sí Claro Si estoy Clonando A grandes Y me quedo Con su Con su filosofía Si forman A hacer las cosas Pues a partir de aquí También un poco La filosofía japonesa De copiar y mejorar ¿No? Pues estos aquí Pillaron esa filosofía japonesa Aunque fueran holandeses Y sí Había Y europeo Claro bueno No podemos perder la vista También que Holanda Era la sede de Philips O sea Es la cuna de Philips Y había Un gran parque de MSX ¿No? Normal ¿No? Y bueno Esto también fue Un factor En que la gente Se animase a programar Para MSX Y bueno Y lo que tú dices Que es increíble Y en Europa ¿No? Que llegaran a este nivel Porque lo que te das Decimos es que no son clones Caca Son clones Pero que De una altura De una altura Técnica Brutal ¿No? Y que aprovechan La máquina Muy bien ¿No? Y eso es muy meritorio De hecho Dentro de la gente Que conoce el MSX Pues están muy valorados Pero El problema es que Fuera de esa gente Que no vamos al sistema O que no lo usa Usualmente Pues no están Ni reconocidas Ni siquiera se conocen Entonces desde aquí Lo reivindico Reivindico La figura de esta gente Y durante una temporada Pensaba que solo habían hecho Pues eso Clones y tanto Pero no, no, no No, no, no Tienen unos cuantos Juegos originales Unos cuantos A ver Sí, sí Es que tienen un catálogo enorme Yo dije aquí unos cuantos Pero de los originales También puedo comentar El Pimba Blaster Que te animo Dani Que le eches un ojo Porque es una pasada Y más Y más Sí, así Vortex Rider Que también es tan genial Que sí, que sí Mira Yo el que El que más se me quedó Era el Sprinter Que le llamaban The Train Game O algo así Que Que era como Un simulador en 3D Era un simulador Vectorizado o poligonal No recuerdo El recuerdo El hecho de Sí, no, no Vectorizado Vectorizado O sea Bueno, a ver Hombre Estamos hablando De MSX1, ¿no? Sí, sí, sí Para programaron un poquito Pero al final ¿Sabes? En el 88 Al final de su época Para Comodoro Hicieron alguna cosilla Y espectro Pero nada más Pero podemos decir Que en exclusiva Programaron para MSX Sí, sí, sí Que acabaron en bancarrota Pobrecitos Sí, cuando en Europa Ya el MSX no pintaba nada Fue cuando Fue la bancarrota de ellos O sea Justo en el 88 Después de MSX Y yo poco en Japón Cuatro años más Pero bueno Aquí ya la muerte Del MSX era inminente ¿No? Ya faltaba poquito Que no Sí, sí, es así No pudieron seguramente Adaptarse a un O sea Porque claro Es que en aquella época Era muy costoso O sea Tenías que comprarte La máquina Tenías que aprender El lenguaje ensamblador De aquella máquina No te valía El código de un De que tú hubieses Hecho un juego De una máquina a otra Entonces tenías Que rehacerlo de nuevo Y tenías que comprar Esa otra máquina Claro Tantas máquinas Como Como hiciera O sea Como trabajaras con ellas Tantas máquinas Tenías que tener Y en aquella época Era muy Muy costoso Creo que a lo mejor Fue cuando intentaron Pasar al Commodore 64 O no sé cuál fue Bueno Y programarán el ensamblador Que también es De hecho De hecho Uno de los programadores Vio un vídeo Mío de YouTube Y me lo comentó Y me agradeció El recuerdo Que le había hecho Yo no lo había ni visto Fue un seguidor Que me lo comentó Mira que te acabo De comentar Tal, tal, tal Y fui a mirar Y efectivamente Estaba allí Nada pasa Qué grande Qué grande Hostia Ha de ser un puntazo De decir Uno de los creadores Madre mía Claro De los programadores De los equipos Que fueron Discurriendo Durante esos años Sí, sí, sí Qué guay Yo lo tengo muy marcado Esta compañía A fuego ¿Sabes? En mi corazón Porque fueron juegos Que desde el cassette A veces decías Pero y esto ¿Por qué el resto No lo hace así? Y te hacías preguntar Muchas veces Desde la ignorancia De aquella época De por qué no se hacía Aquí Yo mirando así Leyéndome libros De la época Claro La época en la que Yo era ñajo Y yo lo único que hacía Era jugar Y no recuerdo O sea Recuerdo los juegos Pero no recuerdo Ni los títulos Ni nada Y sí, sí Muchas veces Es que era eso Era una única persona Lo que lo hacía todo Y al juego A lo mejor Te lo hacían en tres meses Ya en MSX Era más complejo Pero 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 que sí Que sí Que muchas veces Era one team One man team O two man team Si llave Solo el del peligro O sea Copiar es tampoco Como infravalorado Que te es Que no has hecho O sea No es Foto Y ya lo tengo hecho No, no, no O sea Es crear Copiando Pero crear ¿Sabes? Y poder llegar a Desde cero Tener la idea Original Desde cero Una máquina Tiene que ver A un arcade Claro Y que tú coges Exactamente Lo que acabas de decir Por mucho que cojas Y digas Sí, sí Voy a fusilar Al Pac-Man Ya, pero hazlo Haz la inteligencia artificial De los fantasmas ¿Sabes? Y voces digitalizadas En MSX1 Ahora te los coges ¿Por qué? Porque al principio Incluso aparece La voz digitalizada Diciendo el nombre De cada uno De los personajes Ah, Willy Y no sé qué Bueno, echarlo Un ojo En internet Sí, sí, sí Es una maravilla Ver eso Correndo Y eso Hay que currárselo Muchísimo Ya ves Ya ves Si es que Incluso las cosas Más tontas Parece una manera O sea ¿Tú sabes Lo que ha de costar Hacer la rutina De programación De la detección De las paredes ¿Sabes? De O sea ¿Cómo controlas Tantos sprites Que sean las bolas Y que además Vaya memorizando Que te las vas comiendo Y se vayan Añadiendo la puntuación Claro, o sea Hay muchas cosas Muchos sistemas Que no le damos importancia Que además En las herramientas actuales Muchas cosas Es que casi te la dan Todo hecho O sea Te lo dan todo hecho Y tú tienes Te lo dan todo hecho ¿Vale? Pero me refiero De que Es que Es que antes Era O sea Folio en blanco Empieza ¿Sabes? Ni librería Ni letra Ni hostia O sea Ni librería gráfica Ni tutoriales Ni tutoriales No, no, no Joder Ya te digo Si estos pavos Ya te digo Los de Cube Que se hacen ellos Los drivers de sonido De la Mega Pero que me estás contando Chalao ¿Sabes? Que te comunicas tú Con los chips de sonido Y eso no creo que fuera Ni ensamblador Podría ser Código máquina No, no Bueno Ensamblador No, no Ensamblador Pero ensamblador Ponte a hacer en ensamblador Un driver para De sonido Tú ponte en ensamblador Porque yo he hecho ensamblador ¿Sabes? Y por ejemplo Yo programé para un Z80 ¿Sabes? Y ya lloraba Lloraba O sea Cuando me empezó a explicar El profesor Lo que era el ensamblador Y cómo te comunicabas Con las celdas Y los valores Y de P que servía Cada celda No, no Esto es solamente Para hacer los cálculos Y el valor lo pasa aquí Y luego no sé qué ¿Sabes que existe un Z80B? ¿Lo sabías? Creo No lo sé ¿Z80 qué? B B No, no Corre a 5,61MHz La puta Sí, sí Lo tiene un MSX2 Plus Mira tú Uy, yeah Pero Pero es muy dopado ¿No? Sí, sí Lo puede subir mediante soft El procesador puede subir De tres y pico A 5,61MHz Creo que Casi seis Cerca de los seis MHz Me ha pasado Ya que dijiste el Z80 De hecho muchas veces Una gran parte De la inversión Del tiempo En la creación De un videojuego Antiguamente Eran crear Primero las herramientas O sea Primero creo la herramienta Para hacer la música Primero creo la herramienta Para integrar los gráficos Primero creo la herramienta Para animar Primero creo la herramienta Y creabas todas las puñetas De herramientas Luego creo la herramienta El proceso de esta gente Debió ser así Primero hacer clones Y después utilizar esas herramientas Para crear sus propios juegos Claro Y si lo haces bien Y eres una persona Que piensa en escalable Haces la herramienta Pensando de Vale hago esta herramienta Pero me servirá para otros juegos O sea que El primer juego que creas Es el que te va a costar más tiempo De hecho De hecho los juegos de Eurosoft Todos rayan a una altura Muy buena Porque desarrollaron Muy buenas herramientas ¿Sabes? El nivel es muy alto Porque claro Utilizan siempre las mismas herramientas Entonces Y muy bien desarrolladas Eso se resulta Son juegos míticos Dentro del catálogo Con eso lo digo todo ¿Sabes? El cassette y tal Estas compañías Tío Y esa época Para mí son Para mí son dioses Tío Para mí son dioses Esta gente para mí es dios Es dios porque es pensar Yo tengo ahora problemas Y hay veces que me pongo ahí Todo cabreado De joder No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro Y me quedo encallado En ciertas cosas y tal Pero hostia Es que me paro a pensar Y digo Esto Siempre hago lo mismo Siempre pienso lo mismo Y digo Te tengo suerte ¿Esto para Game Boy? O esto para Yo que sé ¿Sabes? Para MSX O para O para un PC De la primera hornada De los 286 386 Y dices O yo que sé Veo arcades ¿Vale? Me miro un arcade Y veo a lo mejor El R-Type Y pienso ¿Esto cómo estará programado? Tío ¿Esto cómo estará programado? Y ves ahí Porque ves las características técnicas De la placa Y dices Pero si Pero si esto es un equivalente A un 286 O esto Pero si Mirad Además Hay muchas veces Que ves Recreativas Que tienen más de un procesador O sea Que tienen a lo mejor Dos procesadores O sea Que esto de que la peña Diga de la Saturn Doble hilo Doble núcleo Y tal No, no, no Tú ya sabes Cómo se programaba antes Tú ya sabes cuántos procesadores A lo mejor tenía una recreativa O sea O bueno De hecho Una maldita Game Boy O sea Según que Es un Z80 Es un Z80 Pero cómo sacaban Esas Esprimidas De allí Todo esto Hostia Es que De cuando empezaron A cuando ya acabó El sistema Colega Con lo que se hacía Por el final Y la plataforma Es la misma Pero claro Cómo la programación Cómo las herramientas Cómo todo Se había ido refinando 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 Hasta llegar Hasta llegar a unos puntos Tío Que decías Y esto lo está haciendo Este aparato Madre mía Sí Claro Era trabajo de ingeniería A unos niveles Que a mí me encantaría Llegar a un 10% De eso Y me consideraría Ya era la polla Ya era la polla Jaime ¿Tienes alguna cosita más Sobre Akosho? No Sobre Akosho Pues nada Se anima a la gente A que no solo mira A los japoneses Y que mire un poco A esta compañía Que dentro de lo que fue Nuestro software Aquí más cercano Pues merece Repito Pues muchísimo la pena Bueno Vamos a pasar A último tema Jaime Yo no te quiero Presionar Si te encuentras mal Lo quieres dejar Tú mismo Sí Me siento bastante mal Tengo hasta cerca De los fríos Por eso lo digo Vome Medícate Y a la cama Con un mando en la mano El que quieras Alguna portátil Eso haré Voy a comer algo Y tomar algo ¿Vale? ¿Tienes tele Tienes tele Cerca de la cama? Tengo una Sony Y una Trinitron Que creo que ya sabéis Cuál es Sí, sí Lajo de espaldas Sí Es aquí Pues enchúfate algo Enchúfate algo Disfruta Bueno, pues un placer Y hasta la próxima ¿Vale, chico? Muchas gracias Jaime Como siempre Muchas gracias A ti Hasta pronto Hasta luego, Jaime Gracias por ver el video Gracias por ver el video